Estas a punto de informarte en el resumen de noticieros Garza Limón Bienvenidos al resumen matutino de noticieros Garza Limón, hoy 15 de febrero de 2010 Notieron a joven roba coches en la ciudad de Gómez Palacio Fue detectado cuando circulaba en la avenida Lázaro Cárdenas y Rebollo Acosta A bordo de un automóvil marcanicial modelo 1998 con placas correspondientes al estado de Chihuahua Según el departamento de Vialidad, el detenido responde al nombre de Juan Pablo Limón Hernández de 18 años de edad Y con domicilio en la colonia Pérez Ríos Al presentar la última cuenta pública primestral 2009 En donde la oposición criticó que el alcalde y la tesorera municipal Valciaron los recortes presupuestales de 2009 Como estrategia electoral, la directora municipal de administración y finanzas Cristina Díaz Herrera Aseveró que en ningún momento pueden mentirle a la ciudadanía por los recortes presupuestales El coordinador de regidores panistas, Óscar Chávez Chávez Indicó que debe excederse en los espacios electorales Toda vez que él tenía la aspiración por el Distrito 3 Pero en ese lugar otorgó al PRD Asimismo, indicó que así como se dijo que Rodolfo Elizondo no podía ser candidato por su desarraigo Que Gonzalo Yañez se encontraba en la misma situación en este estado A través de un comunicado de la Dirigencia Nacional del PAN Se declara sin efecto la convocatoria emitida en los primeros días del mes de enero Al dejar conformada formalmente hasta ahora la coalición PAN-PRD y Convergencia La vocería del operativo conjunto Culiacán-Nabulato-Guamuchi-Mazatlán Señaló que desde el 11 de enero hasta la fecha Se han decomisado más de 17 toneladas de marihuana en Sinaloa Además de 412 armas, 26.000 cartuchos y 68 vehículos La Unión Nacional de Trabajadores prepara una estrategia para apoyar a los trabajadores mineros de Cananea Quienes se mantienen en huelga desde hace más de 30 meses Francisco Hernández Juárez, presidente colegiado del organismo Dijo que se mantendrán al pendiente de la situación de los trabajadores Pues su lucha es una cuestión de principios y derechos Miembros de diversas organizaciones y ciudadanía marcharán por calles de Ciudad Juárez Para recordar a los 15 jóvenes ultimados en el fraccionamiento Villas de Salvarcar En hechos ocurridos el pasado 31 de enero La conmemoración del aniversario de los bombardeos contra el 3D en Berlín, Alemania Siempre ha convocado extremistas de izquierda y de derecha A los actos oficiales resistieron más de 10.000 personas a favor de la paz y contra el extremismo Se agregó una marcha de neonazis que fue interceptada por manifestantes de izquierda Lo que generó enfrentamientos en los que tuvo que intervenir la policía El ex estratega de la selección mexicana y de la Almería, Hugo Sánchez Consideró que existen muchas coincidencias entre él y el delantero portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo Además de que manifestó su interés por dirigir en algún momento el Atlético de Madrid Villas se despidió del público brasileño con un concierto en el que logró reunir 30.000 personas Pero el evento terminó con algunos incidentes Ya que la policía disparó a un grupo de adolescentes que le apuntaban a la gente que salía del show Para tomar un taxi de vuelta a sus casas Por mi parte es todo, mi nombre es Andra Nayeli Y los espero en el próximo resumen de Noticieros Garza Limón Estás totalmente informado en un clic Noticieros Garza Limón Noticieros Garza Limón